MÚSICA Estábamos juntos y al momento siguiente ya no estabas. Alguien nos observa, Kimia. Pero no quiero que te preocupes. Eso es cosa mía. Quizá esté siendo paranoico, pero vaya donde vaya, puedo verlos. En el trabajo, en la tienda, en el parque. Nos están siguiendo. Le he dicho a la policía que alguien va a por nosotros, pero no me hacen caso, como siempre. Es hora de ocuparme del asunto yo mismo. Ahora es mi turno. Tengo que seguirles. Debo descubrir quiénes son. He acabado en una vieja escuela abandonada de Harlem. Y ya empiezo a arrepentirme. Cuando los he encontrado, me estaban esperando. Con un montón de armas. Pero ¿dónde cojones me he metido? Me están rodeando, hija mía. Ojalá me hubiera quedado en casa contigo, Kimia. Ayudándote con los deberes y preparándote el único plato que sé cocinar. Pero ya es demasiado tarde. Les he preguntado que qué querían. Y han dicho que querían mi bestia interior. Pero hace mucho tiempo que ese no soy yo, como te prometí. Les he dicho que nos dejen en paz, pero les da igual. Me han disparado una red. Han intentado contenerme. Me he convertido en arena sin pensar. Me avergüenza tanto. Pero no tenía elección. Tengo que volver contigo. He despistado a esos cerdos y he vuelto a casa. He entrado por la puerta. Pero no estabas. Ellos sí. Que te han hecho Kimia. Kimia. Empecé a gritarles. He hecho una furia. Como se hayan atrevido a hacerte algo. He sentido como la arena me dominaba. Y entonces me han rociado un producto químico. No sé lo que es. Pero me cuesta tanto... ...seguir despierto. Siento como me desvanezco en la más profunda oscuridad. Me desperté en una especie de mazmorra. Hay muchas celdas vacías. No estás aquí. Pero... ...estarás bien. Lo protegen con ganas. ¡Allá vamos! ¡Lo protegen con ganas! Camino al cristal despejado. Dicen que su jefe no tardará en llegar. Que quiere conocerme. Pues no pienso esperarle. Siento romper nuestra promesa a Kimia. Pero destrozaría esta ciudad con tal de encontrarte. A Marco le preocupaba que la gente de Craven y diese a su hija. Por eso explotó. Llevaron a Marco a la balsa antes de que pudiera encontrarla. Debo asegurarme de que ella está a salvo. Quizá haya más cristales donde empezó todo. ¿Dónde estoy? ¿Esa luz? ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Dónde te has metido? ¿El cristal le metió en la mente de Marco? Solo necesito saber que estás bien. ¿Eso del centro de los pinchos gigantes es el cristal? ¡Se viene abajo! ¡Tengo que seguir así! ¡Su subconsciente empieza a contraatacar! ¡Y se vino abajo! ¡Ahí está el cristal! ¡Ahí está el cristal! ¡Sí! ¡Ahí está el cristal! Lo sé. Lo sé. ¿Lo marco en la balsa? Lo investigo y te digo. Vale, todo listo. Te lo paso ahora. Spiderman. Siento el... Bueno, el estropicio. Gracias. Me has ayudado a recuperar la cordura. Siento no haberte escuchado. Supongo que nunca llegué a conocer al hombre tras la arena. Pero creo que Kimia está con su madre. Ya voy para allá. Si está allí, hazme un favor. Dame dos cristales. Para que... se acuerden de mí. Claro. Cuídate mucho, Frid. ¡Adiós! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está sana y salva. Ojalá pudiera hacer más. Podría hablar con algún amigo o abogado para que ayude a Marco con el tema de visitas. ¿Quién es? ¿Quién es? No.